Nunca lograrán beberme peda Porque sin miedo le doy gusto al corazón Al contemplar la silueta femenina Mi cuerpo entero se desborda de emoción Soy un poeta que usa su filosofía En obras buenas que produzcan sensación Unas tienen gracia y pecarrea Y otras cuantas se me enojan sin razón Les contaré lo que hubo el otro día Se me juntaron y que se arma un broncón Como si nada de repente me reía Y un raro encanto me envolvía entre las dos Se me juntaron las viejas Y no hablo por presunción Yo no soy un sinvergüenza Tampoco un conquistador Tengo dos o tres carencias Con el permiso de Dios Muchos me critican mis andadas Porque no pueden ni podrán ser como soy Jamás sabrán mis secretos y mis mañas Es tan divino disfrutar Es tan divino disfrutar de flor en flor Tal vez las leyes me lo tomen como falta Y en esta vida me condenen por amor Se me juntaron las viejas Se me juntaron las viejas Se me juntaron las viejas Y no hablo por presunción Yo no soy un sinvergüenza Tampoco un conquistador Tengo dos o tres carencias Con el permiso de Dios Y no hablo por presunción Y no hablo por presunción Y no hablo por presunción Gracias.